Ok, ok, te pida. ¿Quieres escuchar tu canción Oh? Oh, oh? ¿Me vas a bailar? ¿Vas a bailar o no? ¡Premio! ¡Todo el mundo llegó! ¡Y arrugir los motores de los coches! ¡Ganador! ¡Ya ha cambiado de ritmo! ¡Ganador! ¡Ya ha cambiado de ritmo! ¡Esta navegación! ¡Oh! ¡Ya ha cambiado de ritmo! ¡Ganador! ¡Oh, oh! ¡Bájale, papi! ¡Bájale! ¡Wow! ¡Cuánta energía! ¡Bájale! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Vamos a poner ahí? ¿Ahí? ¿Quieres bailar ahí? ¡Ay! ¡Ay! A ver, vamos a bailar ahí. ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? Julián No sabe, así vos ¿Qué quieres? ¿Qué quieres?